Nosotros tenemos prácticamente la alianza, para que tengamos una idea, y por eso ese miedo, ese miedo que se ha apoderado de Luis Sabinadero y el PRM y el gobierno. La alianza involucra casi el 50% del padrón electoral, casi el 50% del padrón electoral. Es decir, las provincias donde nosotros vamos aliados, en alianza tripartita, ¿de acuerdo? 45 de nosotros, municipios de nosotros, y creo que 33 municipios de la fuerza del pueblo. Eso representa cerca de 4 millones de electores, 4 millones de electores. Eso significa que sin dudas, en febrero, el PLD va a obtener o el primer lugar, o el segundo lugar, en términos de alcaldías y distritos municipales, ganados. Por eso el gobierno sigue empeñado, en vez de atender sus cartones y responder a las necesidades del pueblo dominicano, sigue empeñado en acabar con esa alianza. ¡Gracias!